En esta sección deberá descargar la última versión de Quantum de nuestro GitHub. Esto funcionará con Mac y Windows, incluso Linux. Para este ejemplo usaremos una computadora con Windows y Mac para mostrar cómo se logra esto. Simplemente omita la parte de este video que no se aplica a usted. No pondremos preguntas en el cuestionario sobre la configuración de Mac o Windows. Asegúrese de que una vez que haya configurado su nodo completo de Quantum, no lo elimine después. El equipo de Quantum a veces ejecutará eventos que pagan a los usuarios por operar un nodo completo. De hecho, se rumora que en un evento como este sucederá en el 2021. Así que mantén tus ojos y oídos en nuestra cuenta de Twitter o únete a nuestro canal de Telegram para ver cómo puedes ganar tokens Quantum ejecutando un nodo Quantum. Mencioné que ayudas a nuestro blockchain cuando dejas este nodo en ejecución. Quantum es más resistente a los ataques cuando hay muchos nodos completos en ejecución. Esto significa que los que buscan interrumpir la red no lo lograrán. A esto se le llama descentralización y conduce a la resistencia a la censura. Este es uno de los principios básicos de blockchain y nos encantaría hablar más sobre ello con usted en nuestro canal de Telegram. Ok, configuremos este nodo completo. Bien, comencemos descargando e instalando Quantum. Hay dos opciones para descargar Quantum. Puede usar el sitio web quantumeco.io o descargarlo directamente desde nuestro GitHub. Asegúrate de ingresar la URL correcta. Para los usuarios de macOS se recomienda el instalador .dmg. Profundicemos en estas características. Vaya a mi billetera y haga clic en recibir. Mostrará la dirección de su billetera Quantum. Aquí como ejemplo hemos enviado 10 Quantum a esta billetera. Aquí podemos ver la identificación de TX después de hacer clic. Se abrirá una vista del explorador de bloques en quantum.info que muestra todos los detalles de la transacción. Ahora puede ver los detalles de la transacción en el botón de transacción. Es fácil enviar Quantum. Simplemente haga clic en enviar y pegue la dirección de destino de Quantum en el cuadro enviar a y haga clic en el botón enviar. Se ha enviado monedas Quantum y ahora se pueden ver en la pestaña de transacciones. Encriptemos la billetera Quantum. Vaya al menú configuración y desplácese hacia abajo hasta encriptar billetera. Ingrese su contraseña y repita para confirmar. Haga clic en aceptar. Las siguientes funciones requieren que habilites Log Events y Super Staker. Necesitará registrar eventos para poder agregar tokens QRC20. Vaya a preferencias y haga clic en registrar eventos. Haga clic en aceptar. Esto reiniciará la billetera y realizará una nueva exploración completa. Esto se llevará a cabo incluso si la billetera está completamente sincronizada. Ahora veamos cómo delegar nuestro Quantum a un Super Staker. Vaya a stake y luego haga clic en delegaciones. Ahora haga clic en el signo más. Aparecerá la pantalla emergente que muestra agregar delegación. Ahora puede ingresar el nombre de Super Staker. Puede usar cualquier nombre aquí. Luego pegue la dirección Quantum del Super Staker. Establezca la tarifa. Generalmente el 10% estará bien para la mayoría de los Super Stakers. Vaya a QRC Tokens y haga clic en agregar nuevos tokens. Y en el signo más. En la ventana emergente pegue la dirección del token que desea agregar. Aquí estamos agregando el token SHI, que es un token QRC20 popular en la Quantum Blockchain. Primero crea una nueva billetera en QuantumWallet.org. Ingrese la contraseña que le gustaría usar para esta billetera y haga clic en confirmar. Luego haga clic en la pestaña verde de arriba. Esto guardará la copia de seguridad en su carpeta de descargas. Asegúrese de guardar la copia. Desplácese hacia abajo a la izquierda y vaya a crear NFT. Ahora es recibido con la primera página de creación de NFT. Aquí podemos cargar el archivo que desea en NFT. En este ejemplo cargaremos el logotipo de Quantum. Luego ingrese nombre, descripción y cantidad de NFT que se creará aquí. La pestaña verde a continuación confirma que la NFT se creó con éxito. Puede hacer clic en el enlace que aparecerá y ver su NFT en el explorador de bloques. También puede ver y enviar su NFT a otra dirección desde la sección Ver información de billetera.